¿Quién es Benito Baranda? Bueno, Benito Baranda es una persona que quiere mucho a Lorena Cornejo, con la cual llevamos más de 40 años viviendo juntos, casados. Tenemos seis hijos que también queremos mucho. Con Lorena tenemos como el gran sueño y hemos puesto nuestro esfuerzo intelectual, nuestro amor en superar la pobreza en Chile y nos hemos aliado a mucha gente y con muchas organizaciones para trabajar. Y hemos puesto nuestra intensidad en eso, nuestra intensidad cotidiana, en los buenos y malos momentos que nos toca vivir, en medio de la pandemia, nuestra intensidad operativa, nuestro corazón, eso es, ahí hemos puesto nuestro querer. Bienvenido, Benito Baranda Ferrana, desde El Propósito. Te voy a decir Beno, ya, porque te conozco hace años y sé que mucha gente te dice así. Beno, si podríamos remontarnos a los orígenes de tu vocación, o de, como dice el programa, desde El Propósito, ¿no? ¿Dónde crees tú que nace tu propósito? Bueno, la construcción de los propósitos, yo siento que es una construcción tan colectiva de tanta gente que te va haciendo construirlo dentro de ti, que uno podría tener una larga lista, ¿no es cierto?, de personas que le ayudaron a ir construyendo sus propósitos desde la temprana infancia. Yo vengo de una familia numerosa, con papás, con también alto compromiso social en los vínculos con las personas, más que en acciones concretas, yo creo que en los vínculos cotidianos, en el estilo de vida que ellos nos fueron como regalando, ¿no es cierto?, y parte de eso, bueno, quedó impreso en mí, ¿ya? Y esa construcción es una construcción progresiva, yo creo, del propósito, no es una construcción en un momento, porque después se construye en conjunto con Lorena, no se construye en una isla, no es mi propósito, sino que se va construyendo en conjunto con ella y en conjunto con otras personas que nos acompañan en ese caminar, muy anónimas personas que hasta el día de hoy siguen estando muy cerca de nosotros en ese caminar. Claro, hay momentos que marcaron el cambio de mi vida y seguramente uno de los momentos fue que me fracturé, mi sueño era ser atleta, me fracturé y eso me hizo detenerme y como repensar y reconstruir mi vida, a pesar de que volví a correr y me fue bien después cuando volví a correr, ya no era lo mismo, no estaba mi corazón puesto en eso. Después hay un momento muy clave con Lorena, que es cuando nos casamos y nos trasladamos a vivir con niños y niñas que vivían en la calle, eso fue un momento que nos cambió, porque nos hizo, yo creo, comprender una realidad que la habíamos visitado, habíamos trabajado allí, pero no la habíamos encarnado, entonces ahí hay un cambio muy fuerte. Y en todo ese trayecto, por supuesto, con mucho acompañamiento espiritual, participamos siempre en comunidades de vida cristiana, estamos metidos allí hasta el día de hoy y ese acompañamiento, bueno, siempre ha sido fundamental para nosotros con Lorena, no tenemos... y después yo creo que ese propósito se consolida con la llegada a la Pintana, al castillo. Si tú le preguntas a Lorena, por ejemplo, si ella se trasladaría a vivir a otro lugar, dice, jamás si tengo ahí enraizado mis vínculos, ella tiene sus vínculos en ese territorio y hoy día tenemos nuestros vínculos allí en un territorio restringido a la Pintana, chiquitito, no es un territorio, no es la Pintana, son familias, son personas y donde hay un propósito... y después vienen los propósitos que están vinculados a los hijos y hoy día particularmente a Magdalena. Oye Benito, ¿el propósito tú dirías que es algo que se encuentra o algo que llega como un regalo? Es como Forrest Gump cuando decía que la vida es una caja de bombones. No, siempre llega como un regalo. Siempre llega como un regalo. Siempre llega como un regalo y se va encontrando, lo que pasa es que hay algunos que no lo reconocen. Yo creo que las personas tenemos un propósito y ese propósito a veces, ¿no es cierto?, se enreda con el narcisismo, se enreda con la soberbia, se enreda con la baja autoestima, se enreda, ¿no es cierto?, con la frustración y se te nubla el propósito, ¿ya? Y se te enreda también con la ansiedad de estatus, hoy día en el caso, ¿no es cierto?, de nuestro país, por el tipo de sociedad que hemos construido, se enreda mucho. ¿Y te enredaste alguna vez en tu propósito? ¿Quisiste, llevas una vida con Lorena? Bueno, parte de tu vida es con Lorena, otra fue antes, ¿no? ¿Tuviste algún momento de decir, dudaste en, ah, no voy a persistir en esto, voy a... ¿Tuviste algún momento de duda alguna vez? No me ha pasado. No me ha preguntado a veces. O sea, era un tipo muy regalado. Pero no me ha pasado, que yo creo que como lo hemos hecho con Lorena, lo hemos hecho con otra gente, como que no me ha tocado. Y las cosas que hago, las hago como fruto también de un discernimiento tranquilo. En los lugares donde participo, trato de hacer ese discernimiento para que las decisiones que yo vaya tomando en relación a lo que me corresponde a mí dentro de esas instituciones, las tenga bien respaldadas también desde el punto de vista de mi conciencia. Que diga, no que el día de mañana diga, no, se me ocurrió, me lancé impulsivamente. No, me doy el tiempo para... Por eso no uso WhatsApp. Trato de no usar las redes hoy día, las usé en el periodo de la convención, pero necesito el tiempo para contemplar, para mirar ando harto en el transporte público. Me gusta contemplar lo que está ocurriendo alrededor, conversar con la gente. A veces me reconocen, nos vamos conversando los trayectos largos y necesito ese tiempo, necesito ese tiempo. Oye, Beno, pero a veces a alguna gente le pasa, ¿no? Como esto de convivir con mucha desigualdad, con mucha injusticia, con falta de voluntad para cambiar las cosas y estar metido en esa realidad a veces tan dura, hace que uno se cuestione la esperanza también. O a algunas personas les pasa que dicen, bueno, esta cuestión no tiene remedio, ¿para qué sigo luchando por esto? A veces eso también pasa en el propósito. Yo lo he escuchado de mucha gente decir, nada de esto vale la pena. No vale la pena seguir luchando, una pérdida de esperanza. Yo creo que vivimos en una sociedad que ha ido perdiendo de alguna manera la esperanza. El otro día nos juntamos desde junto al barrio con 100 dirigentes sociales y yo decía, bueno, aquí nos tenemos que nutrir de la esperanza porque hay gente que con tanta necesidad le regala tiempo al mundo, a su comunidad. ¿Tú has sentido a veces, qué es para ti, por ejemplo, la desigualdad? ¿Cómo te ha afectado eso en tu vida? A ver, yo creo que comparto lo que salió en el informe de desiguales. La desigualdad que más duele cotidianamente es la de trato, lejos. O sea, no hay una desigualdad que afecte tanto como la que es el trato cotidiano entre nosotras y nosotros. Yo creo que esa es la... Y las otras desigualdades que son estructurales por las asimetrías que tenemos en la sociedad afectan, afectan profundamente. Hay que denunciarlas. Y yo soy una de las personas que cotidianamente en mis disputas las denuncio, y la gente que me conoce bien sabe lo que yo pienso y lo que yo opino. Otra gente piensa que yo pienso aquí o allá, pero los que me conocen bien saben mi percepción de esas desigualdades y cómo hay que trabajar para derrotarlas. Y esas desigualdades, por supuesto, que hay muchas de ellas que son extremadamente dolorosas. Yo te diría que la que más me ha acompañado en el último tiempo es la desigualdad de trato hacia los jóvenes. Yo considero que es el grupo más abandonado de la política pública chilena y de la sociedad. El grupo sobre el cual, ¿no es cierto?, se genera mayor sospecha. Y donde no es atractivo poner recursos porque la verdad es que rayan el voto, o ponen un insulto, o rayan los edificios, ¿no es cierto?, o hacen protesta, o están metidos en las pandillas, ¿ya? O no creen en el mundo político, en la iglesia, no sé, o en las iglesias. Y ese grupo lleva décadas, no sé, me imagino que muchas décadas, de las décadas que yo conozco, por lo menos 40 años que yo veo que no hay nada. Sí, porque ahí estuviste largo año en el hogar de Cristo. Claro. Yo me tocó visitar las cárceles con los jóvenes que estaban, por ejemplo, en la cárcel de Puente Alto. Claro. Y me tocó ir a la cárcel de Puente Alto, ahora que hay adultos, bueno, y adultos de 18, 19 años, que eran iguales a los jóvenes que había antes en esa cárcel, un poco mayores, porque antes había personas menores de 18 años, una unidad ahí de personas menores. Y quizás eso es algo de los que me bajonea, pero por otro lado también, como vinculo con mucha gente, veo a otros jóvenes que sí, producto, no es cierto, de acciones de ellos mismos, de ellas mismas, del entorno, de la familia, de otras personas, hoy día han ido saliendo adelante, ¿ya? Claro, me produce dolor que algunas y algunos de esos jóvenes que han ido saliendo adelante, hoy día son presos, son prisioneros de la ansiedad de estatus. Eso me produce también mucho dolor. Y eso está muy marcado por la cultura del narco, ¿verdad? Del narco, pero también en general si tú te vas bien profesionalmente y quieres tener un buen auto, quieres vivir en otro barrio, quieres ir a Miami, irte de vacaciones, ¿no es cierto?, a Cancún, ir a Disney con tu familia. Entonces cuando esa presión se ejerce tan fuerte sobre personas que están saliendo de la pobreza, que tienen altos ingresos, algunas y algunos de ellos, de repente siento que el sentido por el cual ellos se movilizaron tempranamente, el propósito por el cual se movilizaron, se diluyó. Entonces me tocaba a una de ellas que me decía no tengo la menor idea por quién votar, no sé lo que vamos a votar. Y una profesional altamente competente y muy bien calificada, pero no le interesó. Oye, Beno, y esta opción social con Lorena, bueno, convive con la familia de ustedes, que tienen seis jóvenes, ¿no? Ya son todos jóvenes, ¿no? Grandes ya. Grandes ya. Somos abuelos ya. Abuelos ya. En la pandemia fuimos abuelos ya. Sí, pues lo recuerdo. ¿Cómo ha convivido esta vocación, este propósito y la conciliación con la familia? Porque ahí tú te reservas días incluso, ¿no? Claro. Cuéntame un poco cómo ha sido compatibilizar tu vida, este propósito, esta vocación con tu familia viviendo en La Vintana. Bueno, desde el principio intenso, tenemos seis hijos ya, dos viven con nosotros, tienen sus propias tareas personales para superar en sus distintas discapacidades o capacidades, ¿no es cierto? Y los vamos a acompañar hasta el final, pues ya son grandes y el resto ya viven de manera más autónoma. Y una anécdota, por primera vez, una de las hijas grande, el fin de semana en la sobremesa, que nos quedamos harto rato en la sobremesa cuando nos van a visitar, ya se habían levantado el resto y nos quedamos con ella y dijo, ¿por qué se metieron en esto, mamá, papá? Nunca nos habían preguntado. ¿En serio? Claro. ¿Y qué le respondiste? La gente me pregunta y dice, ¿por qué tus papás están metidos en esto? Sí, es muy raro. Es un peso igual para ellos también, ¿no? Y yo nunca me lo había preguntado. No, pero ella bien libre. Entonces, bueno, le contamos con Lorena y Lorena le contó, yo también, le dice, nosotros las personas que creemos firmemente en Jesucristo y creemos en que su mensaje, su buena nueva, es muy necesaria hoy día en el mundo, como ha sido necesaria, ¿no es cierto?, históricamente. Entonces, y tenemos una vida interior en relación a eso intensa, Lorena, porque creemos que sí, eso puede ir modificando la realidad y nos puede ir modificando interiormente. Por eso me produce tanto dolor cuando veo que las personas se van esclavizando de otras cosas y pierden la libertad para amar, para poder tener relaciones de gratuidad con los otros y con las otras. Comienzan a emitir muchos juicios y comienzan a destinar mucho tiempo a hablar mal de los demás y ya no hablan más de sí mismos, no hablan más de sus hijos y eso me produce mucho dolor. Oye, Beno, tu mundo ha estado en crisis, ¿no? El hogar de Cristo estuvo en crisis, la iglesia está en crisis, la fe ha estado en crisis. Estuviste en una crisis hace poquito en la Convención Constitucional, ¿cierto?, que fue una cosa crítica, por decirlo, difícil, compleja. Te ha tocado navegar. Tú representas muchos de esos mundos. ¿Cómo ha sido para ti convivir? ¿Cómo ha sido para ti que tu propósito conviva en mundos que pareciera que son como un Titanic fracturado, como con dolores, con pérdidas, ha sido para ti transitar estos últimos tres, cuatro años, diría yo, donde estos mundos de la fe, de la iglesia, de la convención constitucional, ¿cómo ha sido para ti navegar en ese mundo, en crisis, en cambio? Bueno, con dolores, con muchos dolores, ¿ya?, con muchos dolores, con dolores también porque se tocan núcleos de la existencia humana que a veces no tienen tanta relación con los actores que llevaron a la crisis, y que esos mismos actores se alejaron de esos núcleos, en el hogar de Cristo, ¿no es cierto?, en la iglesia, o sea, en Alejado, ¿no es cierto?, y en la convención. A mí me tocó después de la convención solicitar mi seguro de desempleo y con eso se mantuvo mi familia y yo me dediqué a recorrer Chile, desde Arica hasta Porvenir, dos meses antes del plebiscito para poder conversar con las comunidades, quería ir a conversar, y ahí me di cuenta que la realidad era muy compleja, que lo que le había llegado a las personas de los trabajos que nosotros habíamos realizado era muy distinto a lo que habíamos realizado, y me di cuenta, ¿no es cierto?, de la posibilidad de que iba a ser un resultado en contra que podía ser hasta avasallador por las opiniones que vertían las personas de cosas que no estaban dentro de ese texto, y en el cual yo había puesto gran parte de mi cabeza, de mi inteligencia, de mi voluntad, de mi amor, para justamente enfrentar aquello que yo he venido trabajando con mucha gente. ¿Te enojaste? No, no te enojaste, tuve una profunda tristeza, pero también soy una persona que cree en la democracia, y inmediatamente al día siguiente dije, no, si esta es una respuesta de la democracia, independiente de las razones por las cuales las personas votaron, lo que tenemos que hacer es seguir nuevamente las causas de la democracia para resolver esto, y lo hizo la democracia, lo hizo el parlamento, no sé si esto hicieron los partidos políticos, y la reencauzaron, uno podrá estar en desacuerdo de algunas de las cosas que decidieron, pero bueno, eso es lo que uno tiene que aceptar en democracia, y tiene que participar activamente en eso, y lo dije en la despedida de Instagram, y cerré el Instagram, ¿no es cierto?, porque lo había abierto para eso, y grabé un pequeño video, y dije, o en directo, y dije, mira, voy saliendo de la casa, porque me tocó ser justo del colegio escrutador, además, entonces me despedía, tuve quizás un periodo de tristeza, pero después, bueno, conversando con la gente, me para mucho la gente en la calle, me di cuenta que mucha gente votó sin, por supuesto, sin conocimiento, que mucha gente votó cosas que no estaban en el texto, y que hay que seguir trabajando nomás, y que eso implica más trabajo todavía, cuando me levanto en la mañana, digo, en esto no puedo fallar, si esto es muy importante, cuando tú decías que de repente había desesperanza, yo digo, de cómo ha cambiado el territorio, es muy grande, pero claro, lo que ha ocurrido en el territorio también, es que se han visto fuertemente golpeadas las organizaciones sociales, producto de las bandas que han ingresado a los territorios, algo que no teníamos con la fuerza que tenemos hoy día, no es cierto, hace 40 años atrás, o 34, o 35 años atrás, cuando llegamos con Lorena a la mitad, no teníamos esas bandas tan fuertes, entonces, y eso afecta al territorio, pero eso, no quita espacio a los vínculos que establecemos con la familia, hoy día tenemos vínculos más estrechos con familias que lo que teníamos en ese momento, y tenemos amistades con familias, por supuesto, por la edad, por la cantidad de años que uno lleva allá, entonces yo digo, esa materia prima sigue presente allí, y sigue presente muy fuerte, el miedo, por supuesto, el comprar voluntades dentro de esos territorios, sigue también como una amenaza permanente, antes las voluntades podían ser compradas por la iglesia, por alguna de las iglesias, por las cosas que te daban, por los partidos políticos, a lo mejor por temores políticos, hoy día es por temores a que te maten, ¿no es cierto?, por temores a bandas armadas que controlan los territorios, hay una diferencia grande, la anterior podía darte espacios para tú discernir o escoger, aquí no te dan espacios para escoger, o sea, tienes la presión constante y no te tienes que meter, si te metes, por supuesto, a alguien de tu familia le va a llegar y eso quizás es lo que más ha creado como esta ruptura dentro de los territorios, pero eso como tú sabes como arquitecto también depende tanto y en tu vida tú lo has vivido mucho más que yo, ¿no es cierto?, de cómo se construyeron las ciudades y los barrios, si yo creo que también eso, que algo de eso está tratando de modificar hoy día, ¿ya?, y hay un esfuerzo, ¿no es cierto?, de mucha gente que tú conoces y que todos conocemos que está trabajando para eso, independiente de su color político, se han sacado la mugre para poder modificar a esos hombres y mujeres desde la academia, desde organizaciones sociales. Oye, bueno, fuiste medio campeón sudamericano de obstáculos, ¿no?, pareciera que tu vida, aunque te fracturaste el pie, el fémur, tu vida ha sido eso porque de la hospedería al hogar de Cristo, del hogar de Cristo fundaste América Solidaria, ¿cierto?, si no me equivoco, estás metido en muchas fundaciones has colaborado en muchos lugares, te ha tocado en muchas charlas, estuviste en la convención, ha sido un trotamundo del propósito en distintos lugares y la gente está preguntando también, bueno, ¿y qué pasó con Benito después de la convención? ¿En qué está? ¿Cuál es el nuevo obstáculo? ¿Cuál es el nuevo desafío de Benito? ¿En qué está Benito? Lo que ocurrió es que durante la convención yo activé redes que no tenía antes entonces la gente me echa de menos y me dice entonces y me pregunta y me dice ¿por qué no sigue haciendo los videos? Pero un poquito debería estar ahí también si es bueno comunicar ¿estás en los territorios? ¿en qué estás ahora? Estoy trabajando en la fundación INVICA que son cooperativas de vivienda Yo hice mi práctica en INVICA hace muchos años Qué maravilla cooperativas abiertas de vivienda trabajamos con el ministerio de vivienda en una fundación como tú sabes llevan unas 70.000 viviendas ya construidas colaborando con el Estado porque somos organismos que colaboramos con el Estado sin fines de lucro ¿y qué haces ahí? Yo era director desde hace mucho tiempo soy de la prehistoria y ahora estás trabajando ahí y tenía algunas horas destinadas a la parte social y amplié esa carga horaria y lo que estoy haciendo es visitando todos los proyectos acabo de terminar para ver qué impacto en la convivencia social se ha tenido ese proyecto de INVICA y qué es lo que ha fallado si por ejemplo un lugar inseguro un lugar donde no hay vínculo y estoy terminando ahora de hacer el trabajo O sea, estamos metidos en el mismo tema los barrios la vivienda la ciudad y me toca tener las reuniones largas con la Junta de Vecinos que son fantásticas y conocer gente de distintas edades que ha sido fantástico también y estoy metido en la escuela de sordos ciegos de Magdalena SIDEVI y en la fundación de la Villa Padre Hurtado y sigo por supuesto como tú sabes en la fundación superación de la pobreza y moriré soy de los past president pero trato de no fallar porque hay mucho que hacer y hay mucho que enriquecerse también con ese trabajo de jóvenes Oye Beno vamos terminando y es una pregunta que me encanta bueno y en qué está qué difícil esta pregunta es difícil contestarla pero cuál es tu sueño cuál viene a ser tu próximo sueño tenés 64 años ¿cuál es tu próximo sueño? los sueños siempre con Lorena se nos han vinculado a lo que tú dijiste ¿no es cierto? o sus sueños porque claro como ir superando estas adversidades que son propias de estructuras de desigualdad ¿no es cierto? y que no las vamos a superar nosotros esto es algo progresivo seremos parte de la aposta y claro me encantaría que el plan de emergencia habitacional ¿no es cierto? podamos colaborar en todo Chile es un drama muy grande y tenemos que colaborar activamente todas las organizaciones me encantaría que cada niño sordociego que naciera en Chile tuviese muy inmediatamente la activación de una alarma para poder acompañar a esa familia desde el inicio como fue acompañada Helen Keller tenía dinero para ser acompañada a su familia pero en este caso podemos pesquisarlos tempranamente y enseñarles a comunicarse con hijos sordociegos a los papás y a las mamás y que no terminen siendo postrados me encantaría que cada persona mayor que vive en Chile si no tiene un lugar donde vivir pueda vivir en lugares protegidos donde pueda seguir desarrollándose donde nadie le esté pauteando la vida sino que puedan vivir el último tiempo de la vida también construyendo todavía como dice Erick Erickson hasta el último minuto su propia existencia y en esos ámbitos me movilizo hoy día y ese propósito que todas las mañanas cuando me levanto digo para allá voy a pesar de todos los obstáculos hay muchos obstáculos pero la carrera de Steve Eichay tiene muchos obstáculos y tiene un foso de agua bueno siempre un placer comenzar contigo primera vez que me toca estar sentado de este lado agradezco a Dios estar junto a ti en esta conversación gracias por estar por estar aquí desde el propósito y gracias a ustedes por no detenerse gracias gracias Ha, 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 ha.